Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consiéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Ya estoy aquí lista con Carlos Ferreira para que me dé el secreto de rollo volcano. Claro que sí. Ok, mira, para hacer este platillo vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Que va a ser alga nori, arroz, surimi, surimi con mayonesa, gari, wasabi y pepino. Y una salsa especial. Bueno, pues sobre la macha nos vas platicando. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ya empezar a preparar nuestro rollo? Ok, aquí lo primero que necesitamos es un alga nori. Vamos a cortarla por la mitad, solo vamos a usar la mitad. ¿Me vas a dar poquito rollo o qué? Claro que sí. No, esta porción es bastante abundante. El otro día la probé y nos llevaron, bueno, no sé si era especial, pero sí se veía muy abundante. Abundante. Sí, estaba muy sabroso. Ok. Aquí nos sumercemos las manos para que no se nos pegue el arroz. Eso lo podemos hacer constantemente sin problema. Y hay que repartir muy bien el... Extendemos el arroz, hacemos una plancha de arroz sobre el alga nori. Ok. Tú lo haces muy fácil, pero es precisamente porque te mojas las manos. Claro. ¿Verdad? Para evitar que se nos pegue el arroz. Ok. Vamos a utilizar ajonjolí, semillas de ajonjolí blanco. Vamos a utilizar los dos, el negro y el blanco. Le va a dar sabor y le va a dar vista, ¿no? Claro. Y vamos a utilizar el maquizo. En este platillo vamos a utilizar dos maquizos, uno que está forrado y uno que está sin forrar. Y además tú lo tomaste y yo pensaría que sería al revés y en esta ocasión lo vamos a hacer... Sí. ...volteado, ¿no? ¿O cómo? Sí. Ahorita, bueno, vamos a utilizar el que está forrado para que no se nos pegue el arroz en los palitos de bambú. Ajá. Aquí vamos a poner el relleno, que en este caso es cangrejo. Surimi. Surimi, para que la gente también sepa, o puede ser también... ¿También venden el cangrejo, la masa de cangrejo, tal cual? No, no, venden el cangrejo entero y hay que molerlo nosotros y ponerle mayonesa. ¿Es lo único que lleva? Es lo único que lleva. Tratamos de hacer una pastita que no quede muy aguado, porque si queda muy aguado, entonces se nos expandiría mucho y se saldría de la nori. Bueno, aquí ya le puse pepino y ahora vamos a cerrarlo. O sea, ¿vamos a hacer dos rollos? No, solo uno. ¿Es uno? Es uno nada más. Aquí ya lo... Ya me quiero adelantar a la receta, Carmen. Ok, aquí ya está listo. Ajá. Despegamos un poquito con el cuchillo, porque se pega. Y vamos a forrarlo de aguacate, todo de aguacate. Y claro, como lo volteamos, ahí ya se nota muy bien el ajonjolí. Claro. Hacemos cortes delgados. Esto es práctica, porque ustedes sacan la laja del aguacate muy, muy delgadita. Sí, la verdad tiene que ver mucho con la práctica. De preferencia que lo hagan en la tabla, aunque quede un poquito grueso, no importa. El aguacate, la textura del aguacate, para poder sacar así las lajas de aguacate, ¿debe de ser firme, semi maduro? ¿Cómo debe de ser? No, debe de estar en su punto, porque si está muy aguado o muy duro, si está muy duro no se pega el arroz. Si está un poquito pasado de maduro, se bate nada más. Ok, mira, aquí está el truco en poner este vitafil. Y entonces ahí es donde vamos a usar el maquizo sin forrar. Eso es otra de las especialidades aquí de la casa Nara, del restaurante. Sí. Todos los rollos que llevan algún ingrediente por fuera, siempre se usa el vitafil. Ok. ¿Y todo lo hacen al momento? O sea, no tienen, por ejemplo, las lajas no las tienen preparadas previamente, sino que en ese momento las rebaran. Todo, todo lo preparamos al momento. Vamos a pasar a cortarlo. Ajá. En 10 bocadillos. ¿El corte es entre cada espacio de...? Aproximadamente, aquí, bueno, aquí el chiste es que te salgan 10 cortes. Ajá. Lo más, este, parejos posible. ¿Y todo, de verdad, nada más es práctica? Es solo práctica esto para que, para así, para dominar la técnica. ¿A ti cuánto tiempo te costó la... que te quedara esto bien, Carlos? Híjole, no recuerdo, pero ahora sí que no fue mucho. También hay que ser hábil para esto. Pero yo estoy segura de que nuestros amigos de Cocinando Con, que nos están viendo, si se ponen a practicar desde ahorita, bueno, para diciembre segurito ya se vienen bien dominados, ¿no? Ya, está seguro. Ok, aquí ya lo vamos a montar en el plato. Ponemos dos bocadillos acostados y seis parados, así como van. Ajá. ¿Esto es para un comensal, para compartir? ¿Cómo? Podría ser para un comensal, pero también pueden compartir. Aquí la mayoría de la gente viene a compartir los platillos. Todos los platillos van al centro de la mesa normalmente. Aquí vamos a poner un poco más de aguacate como decoración. Ajá. ¿Cubos? En lo que termine de hacer sus cubos, Carlos, yo los voy a invitar para que se metan a Facebook y me digan, Pati, te vemos Cocinando Con Carlos Ferreira y queremos nuestro paquete de recetario. A las primeras tres personas que nos manden ese mensaje por Facebook, a la página de Cocinando Con, les vamos a regalar tu recetario. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Perfecto. Además, vienen muchas recetas de arroz y bien fáciles, igual como ustedes así cocinan. Sí, la verdad es que la cocina es fácil. La cocina es fácil, nada más falta que le guste, ¿no? Que uno tenga ese poquito de paciencia y de práctica para que todo les quede, pues, como ustedes, así como profesionales, con un poco de gusto también para decorar el plato. Hace rato que Rolando estaba cocinando con nosotros, el que pinta en el plato con las diferentes salsas, aparte de que sabe muy bien, se ve muy lindo. Le da mucha presentación. Mucha presentación, exactamente. Ok. Aquí vamos a preparar. Aquí vamos a mezclar la salsa. La salsa está hecha a base de jarabe de agave, salsa sambal. ¿Qué es la salsa sambal? Es una salsa picante y amazo, es un vinagre preparado. Así se pide tal cual, ¿no? Sí. Ok, mezclamos la salsa porque el jarabe es muy pesado, ¿eh? Es un poquito de agave. Tiene que mezclar también para que no se quede así hasta abajo. Ah, las alces para esto, para que... Ajá, para marinar esto. Ajá. Y ya casi estamos listos con nuestro platillo. Ahora sí me faltaron los palitos. Seguramente Rolando se los ha de haber llevado para que yo no probara el rollo volcano. Pero no, de todos modos lo voy a probar, me voy a quedar aquí probando esto. Es una de las especialidades de aquí de restaurante Nara, que les recomiendo cuando vengan de aquí a Interlomas. Están en Parque Interlomas, lo van a... que lo puedan degustar. Además tiene mucho color, tiene mucho sabor. ¡Qué rico! ¿Sabes que yo tengo un trabajo muy difícil? Siempre tengo que probar todo lo que es esto, para no saben, no saben, amigos de Cocinando Con, cómo sufro. Todo el mundo quisiera hacer mi trabajo, pero no todo el mundo lo puede hacer, así es que yo soy la afortunada. ¿Qué más le ponemos ya para terminar? Toque final, el ajonjolí negro. Y le pusiste algo más, el wasabi. El gari y wasabi, es típico, la comida japonesa. ¿Qué tal? Se ve delicioso, ¿no? Nosotros ya prácticamente estamos terminando ya esta receta, ya la terminamos. Ya la salimos. Carlos, muchas gracias por compartir. Mira, de qué manera tan fácil y tan rápida hacen estas delicias. Muchas gracias. De nada. Gracias por recibirme aquí en tu cocina. Nosotros continuamos porque todavía tenemos un poco más. Así que no se vayan, amigos, ya saben, me quedo aquí probando y al ratito les cuento qué tal estaba este platillo. No se vayan. Gracias, Carlos. No.